Aún sabiendo que son falsos o que están editados, publican audios y videos en redes sociales, los redes de comunicación se prestan a una caja de resonancia. Este es el ejemplo de Jorge Triana, diputado federal por el Partido Acción Nacional, quien difundió un audio falso de la gobernadora de Campeche, quien supuestamente critica el actual, el actual del presidente de la República. El panista hasta fue entrevistado con Ciro Gómez Leiva e hizo muchas declaraciones a medios de comunicación y se generó una larga conversación en Twitter. En efecto, es la voz de Laya Sanzores, pero está editada. Esto nos recordó a la guerra sucia que se vive en España con la circulación de audios y documentos falsos que publican algunos medios sabiendo que son apócrifos para atacar a dirigentes del partido Podemos. Eso es hacer trampa, engañar al público a sabiendas de que son falsas. Esto es faltar a la ética periodística. Pero no sólo el diputado Jorge Triana difundió el audio, también cuentas de Twitter manejadas por miembros de la oposición y hasta el reportero Irving Pineda de TV Azteca se lanzó con un tuit con el audio manipulado. Y aquí cita, quien audio mata, audio muere. Y hoy el audioscándalo de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Esto fue lo que escribió. Pero, pues existe Infodemia, la iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión, dirigida por Genaro Villamil y también Pedro Miguel, exhibieron que el audio original corresponde a una emisión del programa Martes del Jaguar y que Sanzores no se refería al presidente, sino al dirigente del PRI.